Como parte de su agenda legislativa, el candidato a diputado local por el Distrito 2, por Pachuca Oriente, Mineral de la Reforma y Epasoyucan, es el brindar un lugar de bienestar y seguridad a las familias hidalguenses. Y es que para el profesor Jorge Sánchez Lascano, es indispensable demostrar lo que se pretende hacer con acciones que determinan quienes sí quieren cambiar nuestro presente. Y fue así que en el fraccionamiento campestre Villas del Álamo, en Mineral de la Reforma, los jóvenes de Alianza Joven, todo el equipo de campaña y el profesor Jorge Sánchez cebraron más de 40 árboles en una zona donde hay mucho terreno, pero pocas áreas verdes. Vecinos se sumaron a la gran iniciativa del panalista, misma que se comprometió a arreglarla constantemente. Para Cápsulas Informativas Nueva Alianza, reportó Diego Hernández Zamudio.